¿Cómo están amigos? Bueno, estamos en el Templo del Fútbol Mundial y estamos debatiendo un poco si la posible llegada de Fernando Gago es el técnico ideal que necesita justo en este momento de crisis que está viviendo el Genese, pensando en la Copa Argentina, en que Boca está fuera todavía de Copa Libertadores para el año que viene, si es Gago el ideal para agarrar este fierro caliente y ver lo que depara de acá a fin de año, pueden pasar muchas cosas en el mundo Boca así que bueno, déjenos en los comentarios si Fernando Gago es el ideal, sabemos que es un jugador que salió del club, de las juveniles, de muy chiquito que sabe lo que es el mundo Boca, un jugador que jugó en el Real Madrid, jugó en la selección argentina que tuvo sus pasos por Aldo Sibi, por Racing ahora está en Chivas, así que déjenos en los comentarios si Fernando es el ideal para que agarre un fierro caliente como es ser técnico de Boca en este momento